Es un placer para mí estar esta tarde con el doctor Miguel Carbonell. Después de escuchar una magistral conferencia que acaba de impartir en la sede del Poder Judicial del Estado de Chiapas, pues me complace y le agradezco mucho que haya aceptado estar conmigo y platicar y ampliar un poquito del tema sobre lo que fue su ponencia, que es el control de convencionalidad. En la conferencia usted explicaba que es un gran reto para todos los que son jueces, magistrados, para los que son y los que serán. ¿Por qué dice esto? Tradicionalmente en el Poder Judicial de las entidades federativas, los poderes judiciales locales, el trabajo que hacen cotidianamente está basado en los códigos de las entidades federativas, en el Código Penal, en este caso de Chiapas, en el Código de Procedimientos. Y ahora, con la idea del control de convencionalidad, se va a requerir que los jueces amplíen este panorama, amplíen este paradigma o este parámetro, para trabajar también con tratados internacionales. Esto, por supuesto, tiene que ver con la tarea cotidiana de los jueces, pero va a tener impacto en los litigantes, va a tener impacto en cómo se plantean las demandas, cómo se vierten los argumentos judiciales en las sentencias, pero también los argumentos de las partes en los alegatos. En fin, creo que estamos ante un cambio de fondo de la manera en que se trabaja desde el derecho en México. Y esto derivado precisamente del control de convencionalidad, que ya nos obliga a los jueces mexicanos a conocer los tratados internacionales, a conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana y a cambiar nuestra forma de trabajo cotidiano. Doctor, ¿cómo impactan estas reformas en materia de derechos humanos a la ciudadanía? Bueno, en primer término, yo creo que para el ciudadano lo que hoy se tiene es una ampliación de sus derechos. Porque antes la Constitución decía que tenemos las garantías individuales, que establecía el propio texto constitucional, y ahora nos dice, a eso hay que sumar todos los tratados internacionales, que son muchos. Entonces yo creo que en términos de lo que el ciudadano puede hacer, de los derechos que tiene, de cómo plantear la defensa de esos derechos, es mucho lo que ha cambiado. Ahora están obligadas las autoridades a prevenir las violaciones de derechos, a investigar las violaciones de derechos, a sancionar esas violaciones y a reparar el daño que hayan causado. Y eso está incluido en el artículo primero constitucional, de tal suerte que creo que sí ha habido un avance. ¿Y qué implicaciones tienen estas reformas en la justicia local? Pues ahora los jueces locales, desde mi punto, bueno, no desde mi punto de vista, sino en términos de lo que señala la Suprema Corte, los jueces locales se vuelven protagonistas en la defensa de los derechos. Los jueces locales ya no, como decía hace unos minutos, ya no deben de saber nada más su código local, sino que también en los procesos que lleven de naturaleza civil, de naturaleza penal, etcétera, están obligados a aplicar los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y esto, insisto, como decía, cambia la forma del razonamiento jurídico, cambia la forma de construir las sentencias, de redactar las sentencias, cambia el fondo de cómo se ofrecen los argumentos y amplía el número de normas jurídicas que los jueces locales tienen que aplicar para resolver un litigio. Yo creo que aquí viene a haber una obligación de dos partes. Uno, por un lado, los jueces de capacitarse, pero también las instituciones ofrecer esta capacitación. Es así, es decir, debemos tener también instituciones capaces de ofertar, de dar ese servicio. Sí, porque el cambio no va a llegar solo. Es decir, el cambio al final del día, cuando son cambios tan profundos, me refiero a cambios de esta naturaleza de la que hemos conversado, los cambios tienen que ser acompañados por la formación de recursos humanos. Recursos humanos que pueden ser estudiantes, que pueden ser gente que ya esté trabajando, pero que sin duda en este cambio de paradigma necesitan prepararse. Esa preparación de dónde va a venir, ni modo que caiga del cielo. Entonces, los cursos de capacitación, le quiero decir que le comparto que en la UNAM estamos haciendo un enorme esfuerzo por llegar a las entidades federativas, por capacitar a jueces, a ministerios públicos, a abogados litigantes. Estamos trabajando con barras, con colegios de abogados para diseñar los cursos a su medida, con sus necesidades. Y desde la Universidad Nacional estaremos ofreciendo, por supuesto, el mayor apoyo para esta capacitación, que yo creo que es la clave, porque necesitamos entender cosas nuevas, necesitamos imaginar el derecho de otra manera y necesitamos, en ese sentido, evidentemente, capacitarlos. Hay un caso en particular que le preocupa en el sistema judicial del mexicano, porque ha recibido algunas recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es sobre Radilla. ¿Qué me podría usted decir de esta situación? El caso Rosendo Radilla-Pacheco contra México es un caso emblemático de la Corte Interamericana por dos razones fundamentales. Primero, porque es el caso a partir del cual se ordena a México restringir el foro militar. En México, por mandato del Código de Justicia Militar, los militares juzgaban a los propios militares que ven delinquido. La Corte Interamericana dice, eso no es correcto, eso no está bien. Si un militar viola derechos de un ciudadano, la justicia común es quien tiene que conocer del caso, no la justicia militar. Entonces, Radilla es importante porque trata el tema del foro militar, que luego ha sido también analizado y desarrollado por nuestra Suprema Corte. Y dos, el caso Rosendo Radilla-Pacheco abre la puerta a lo que se llama el control difuso de convencionalidad, que es esta obligación de los jueces de confrontar su norma local con la Convención Americana de Derechos Humanos. Y eso está precisamente, o es una derivación, mejor dicho, del caso Rosendo Radilla. Cambiando un poquito de tema, recientemente en Chiapas se suprimió el arraigo, se eliminó el arraigo. ¿Cómo impacta esto precisamente en los derechos humanos? Mire, yo quiero aprovechar la oportunidad que usted me da con su pregunta para felicitar al Estado de Chiapas. Me parece que con esta decisión Chiapas se sitúa a la vanguardia, porque el arraigo, lo hemos dicho ya varias veces, hay sentencias incluso de jueces federales que así lo determinan, el arraigo en materia penal como medida cautelar es inconvencional. Viola la Convención, viola tratados internacionales de derechos humanos, porque el arraigo supone una detención sin juicio. Es una detención que acontece antes de juicio. O sea, están privando de la libertad a una persona sin que esté acusada formalmente de nada. Y eso la Convención Americana no lo permite. La Convención Americana dice que se puede detener a una persona cuando se le... o inmediatamente antes de que se le procese penalmente o durante el proceso, a través de la prisión preventiva. Pero no se le puede detener y arraigar para ver si hay elementos, que es lo que sucede en México. Entonces, yo felicito al Estado de Chiapas porque me parece que es una decisión congruente con los derechos humanos, congruente con los tratados internacionales que obligan a Chiapas y obligan al resto de entidades federativas. Y porque al final del día, yo estoy convencido que el arraigo en México no tiene futuro. O sea, lo vamos a tener que quitar. Qué bueno que en Chiapas se dieron cuenta antes. Qué bueno que en Chiapas dijeron de una vez, porque las demás entidades federativas lo van a tener que terminar quitando, porque no es compatible. Lo quiero señalar muy claramente. No, el arraigo no es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Creo que esto es una manifestación de que los jueces se están ajustando a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo percibo a los jueces mexicanos, primero, interesados en conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que no se conocía en México hasta hace muy poco. Segundo, a partir de este conocimiento, a partir de los cursos de capacitación que han estado impartiéndose y tomándose por los jueces y de las reformas que hemos comentado, los jueces mexicanos están pensando ya como jueces interamericanos. No están pensando que son jueces de Chiapas o jueces de Coahuila o jueces de Morelos. Están pensando ya como parte de un modelo integral de impartición de justicia que abarca muchos niveles. Abarca el nivel estatal, el nivel federal o nacional y abarca el nivel interamericano también. De tal suerte que los jueces se percatan y perciben que ellos son parte de esa maquinaria, de ese engranaje de impartición de justicia con alcance prácticamente global. Doctor, agradezco profundamente su entrevista. ¿Algo más que desea agregar? Pues ojalá que quienes nos están viendo perciban la importancia de estos cambios y que estudien. Porque a mí me parece, y lo quiero repetir y enfatizar, que un abogado que en pleno siglo XXI no se actualice y no estudie va a ser cada día menos abogado, pero además su conocimiento va a quedar obsoleto. No va a servir lo que vio en la carrera. De tal suerte que es necesario que los abogados nos pongamos las pilas, como se dice coloquialmente, y nos situemos a la vanguardia del conocimiento jurídico.